Los virus también son un problema de salud pública desde el punto de vista veterinario, ya que pueden afectar severamente la salud de prácticamente todas las especies que se producen con fines comerciales, desde ganado vacuno o porcino, conejos o aves, hasta peces, camarones o abejas. Entre las principales enfermedades que afectan al ganado en México podemos nombrar la rabia paralítica bovina, la diarrea viral bovina, el síndrome reproductivo respiratorio porcino o la diarrea epidémica porcina. Aunque estas infecciones raras veces son mortales para vacas o cerdos, sí ocasionan pérdidas económicas considerables para el productor, a tal grado que puede repercutir negativamente en la oferta y en el costo de los productos derivables. Para las aves de corral, las principales amenazas son la influenza aviar y el virus de Newcastle. Para ambos virus existen vacunas, pero las epidemias de influenza solo se controlan con el exterminio de los animales infectados, lo cual conlleva pérdidas inmensas entre los productores y casi siempre a la escasez y encarecimiento de huevos y carne de pollo. Pero también los productores de otras especies de importancia comercial, como los peces y camarones cultivados, sufren embates virales, por ejemplo, el virus de la mancha blanca del camarón y aún las abejas se ven afectadas por enfermedades virales, como el virus de las alas de fornis. La vacunación es una medida esencial para proteger las poblaciones de animales de producción contra una amplia variedad de agentes patógenos, aunque por desgracia no existen vacunas para todas las enfermedades virales que los afectan. Además, es importante el control de fronteras, puertos y aeropuertos para así evitar la entrada a México de enfermedades exóticas o ya erradicadas de nuestro país, como la peste porcina africana o la fiebre aftosa, que pueden afectar la cría nacional. El trabajo del médico veterinario y de otros profesionales afines como el zootecnista es mantener la salud y el bienestar de los animales de producción, evitando la presencia y propagación de estas enfermedades durante todo el proceso productivo y así obtener productos de origen animal que sean seguros para su consumo. Existen enfermedades que se pueden transmitir de animales a humanos. Estas son llamadas zoonosis. Sin embargo, el riesgo de adquirir estas enfermedades por consumir productos de origen animal es muy baja, gracias a que los métodos de preparación de los alimentos, como la cocción y la ultrapasteurización, eliminan la posibilidad de infección. Es por esto que los alimentos de origen animal siempre deben estar preparados correctamente. Gracias por ver el video.